Bienvenidos a su canal Gusen22, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario. Si quieren ver el capítulo completo, recuerden visitar Telegram como Gusen22, aquí abajito en la descripción se encuentra el enlace. Si no les funciona, simplemente tecleen Gusen22 en Telegram y listo. Sin más, comenzamos. Robi se salva, Julio y Diosa dicen adiós a resistiré. Estamos cerca hasta que se acaba, venga, venga, venga. Tranquilo Robi, tranquilo. La paciencia era la virtud de Robi. Cuando no la calles, cuando no la calles. Y así se convierte en el salvado. ¿Qué opinan? Déjenmelo ustedes en sus comentarios si están de acuerdo con que Robi se salvara porque fue de puro milagro o querían que Diosa se salvara o Julio. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.